Les presentamos las noticias del fin de semana. La Corte de Constitucionalidad acepta para trámite el amparo solicitado por Consuelo Porras y pide informes. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunió para reconocer la solicitud de amparo de la Fiscal General Consuelo Porras. Se procedió a solicitar informes correspondientes y el Pleno volverá a sesionar el lunes 28 de agosto. La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el que pide garantías ante reuniones o manifestaciones. Migración intensifica monitoreos en zona fronteriza con Honduras ante alerta de llegada de migrantes. La Migración de Guatemala informa que intensifica monitoreos de seguridad en zona fronteriza con Honduras ante la alerta sobre un movimiento masivo de personas. Añadió que luego de recibir información de Honduras sobre el posible ingreso de una caravana de migrantes, el Instituto Guatemalteco de Migración intensificará los monitoreos en los puestos fronterizos de Agua Caliente y Corinto. Durante este fin de semana podrían ingresar a Guatemala unas 2.000 personas de manera irregular, por lo que las autoridades permanecen en alerta para atender el flujo que estaría registrando. UNE interpone denuncia en el Ministerio Público que se investigue el sistema del Tribunal Supremo Electoral. Abogados de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, interpusieron ante el Ministerio Público una denuncia para que investiguen el sistema de conteo de votos utilizado por el Tribunal Supremo Electoral. El 20 de agosto, según el equipo legal del partido, no aceptan los resultados preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral y piden que se haga una auditoría por supuestas inconsistencias que sus técnicos en informática han hallado, así como por otras irregularidades reportadas por sus fiscales electorales. Temporada de lluvia ha dejado 24 muertos y más de 1.700.000 afectados. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que la temporada de lluvia ha dejado al menos 24 personas fallecidas, 1.792.580 afectadas, 8.998 en riesgo, 3.699 damnificadas, 5.720 evacuadas, 20.745 atendidas, 248 albergadas y una desaparecida y 5 heridos. En cuanto a daños, se reportan 360 viviendas en riesgo, 151 con daño leve, 3.432 moderados y 116 severos. También hay 191 carreteras afectadas y 3 destruidas, 28 puentes afectados y 9 destruidos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tal y Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Low.